Germán, toma uno. ¿Por qué? La solidaridad es poder darte cuenta de que no sos el único que necesita algo. Vamos de ahí, toma de ahí. Conocí a la Fundación Sí, sé que hace muchas acciones solidarias, sé que hace también lugares para que los chicos puedan estudiar en todo el país, los ayuda, les da a los medios. Me parece que es fantástico que haya una fundación así para que pueda ayudar a quienes no pueden acceder a ciertas cosas. Yo creo que dando a conocer esta movida del gran día me parece interesante para que llegue a mucha más gente. Y me parece que desde la música a veces lo logramos. Creo que esta acción puede estar buena para cambiar un poco yo y para que la gente vea que se puede cambiar y se puede generar aún más solidaridad. A mí me encanta ayudar.